hola bienvenidos a un vídeo de escopetas en diamante son aleatorias partidas aleatorias y bueno no llevan un orden no sé lo que durará la serie y simplemente es para enseñar las escopetas y voy a sacar alguna partida decente dentro de lo que yo puedo llamar decente o ya os he dicho muchas veces que no soy pro no quiero serlo bueno no quiero serlo estaría bien ser mejor pero si llego a esto es lo que y ya veis con la remington con la mira láser y cañón largo y luego un montón de ventajas no tiro porquería solo escopeta y como solo llevo escopeta muero como un campeón y además yo creo que me ha visto bastante antes de lo que yo a él pero bueno no no sé buscador de blancos y ametalladora ligera pues era lo de esperar vamos a ver qué sale y este guau voy a morir voy a subir aquí así le pillo estará aquí dentro bueno ahí está el cómpico un escudo en fin voy a volver a repetir hazaña por aquí que hay un compi que ya sabe lo que hay y nos vamos a adentrar aquí en la maleza voy a morir lo he matado sí 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 bueno uno tres a tres no voy a subir arriba ahí creo que había un compañero el compañero mira uy bueno no lo veía estaba haciendo de seta mágica en una esquina bueno no bueno tranquilos aquí tiene que estamos perdiendo y donde leches ha salido me ha querido dar una colleja y luego bueno en fin ya veis en un cazo yo no sé leer el más pasa que algunas veces miro y sí que veo vale la mayoría de veces no va en pano y tiene pinta de que esta gente va a jugar a estar ahí gusaneando vale voy a intentar hacer una partida decente no sé qué va a salir aquí arriba y sonala la mierda esa esto esto es lo que suena qué asco le tengo ya no vamos en cabeza y ese bueno encima bueno menos mal que se ha puesto a recargar porque si no me la lía como este otro con la metedora ligera ahí ya complicado entrará por aquí y así le meto sí bueno ahí arriba nada madre mía tanto muero tanto mato creo que no sé si voy a la par 9 11 vamos perdiendo bueno francotirador me voy voy a morir mato a este y dónde están donde están tengo uno detrás bueno voy a morir subo arriba la mierda de la claymore me la he comido pero con patatas madre mía madre mía que chapuza bueno seguimos venga vamos a meternos aquí nos asomamos titi tí no 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 hay que tener cuidado porque están haciendo camping y éste no se nos ha enterado 13 14 vamos perdiendo muere ha muerto ha muerto uno menos venga me tiro aquí en plan pro y muero no sí sí voy a morir como os ha mandado vamos no 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 voy a morir no quiero morir voy a morir no voy a morir no voy a morir nos hemos adelantado voy a carja y hubo no no sé por dónde me ando uff venga 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 darme sangre darme lo mío no 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 dónde estáis bueno los tres en un metro cuadrado están lo habéis visto no madre mía a ver cómo les meto mano por aquí voy a intentarlo por aquí pero voy a voy a pringar venga ahí hay uno y aquí está nada me han visto los dos macho bueno no pasa nada por aquí voy a entrar vamos a probar por aquí nada a morir una beti a ver uno uno no me ha visto toma uff y aquí venga y tres madre mía quedó casi pro venga seguimos uy 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 tengo miedo sabes cuando no me entero me vienen y me liquidan uff y juraría que tengo un poco de lag y me ven antes o sea me ven antes o les veo yo más tarde o no y no sé si había otro aquí no veo es que no veo no me empano yo con mi tele bueno solo otro triple a morir a morir voy a morir no voy para ojo que soy compañero vámonos muere uff y asco le tengo a las mierdas esas eléctricas que no sé ni cómo se llaman fíjate lo que las uso que no sé ni cómo se llaman bueno miento sí que las usado cuando estuve probando francotiradores alguna vez sí que usé para ver porque yo todo el mundo los francotiradores hacen eso tiran una mierda esas eléctricas una beti y se quedan ahí campeando vamos a ver muere uff de churro uno nada ahí no sé qué ha pasado no pasa nada no voy a quejar ahora mismo creo que me mato más que muerto pero vamos mis partidas empezaron a ser de bueno hay alguien por aquí donde está seguro ya veis que están haciendo un poco el gusanillo eh tiraos ahí como que no va con ellos muere o a él se le he metido de lleno no o yo creo que sí voy a repetir por aquí aquí la cuestión es cansarlos ya cuando se han cansado de matarte pues entonces ya les mata dónde están si tienen que ahí detrás no puede ser no puede ser me he colado el churro macho me voy a morir venga dónde nada 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 no wow wow dónde está nada nada pensaba que estaba más cerca es que en la tele los oigo no sé dónde vienen míralo a que muero madre mía madre mía bueno no pasa nada no nadie lo ha visto eso luego luego lo corto no no corto ya sabéis que no corto luego diréis que soy un que son unas chapas de vídeo que son una porquería pero bueno oye son mis partidas yo las subo quien quiera las ve y quien no porque no lo vea qué le vamos a hacer y aquí tiene que haber uno o dos y dónde está el otro tiene hay otro no esté hecha aquí la beti a la betis tampoco me gustan de hecho ya veis que yo no he hecho nada podría jugar con solo con tres ventajas y llevarme pero es que además es que tampoco me las llevo porque se me dan mal para las cuatro veces que los he usado vamos no las tiro y no me sirven para nada mira esto uno y el otro voy a morir vamos vamos voy a morir dónde está ese no puede ser sí 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 puede ser bueno venga hombre bueno ese claro ese no se ha movido de ahí pero vamos para qué uno bueno perfecto retardado pero esto qué es nada da igual volvemos al lugar del delito al lugar del crimen vamos a ver dónde está ala venga hombre haciéndose el muerto qué bueno encima no sé si estaba otra vez en la esquina no me he fijado madre mía madre mía de las mejores películas haciéndose el muerto al lado de los cadáveres vamos estar aquí seguro míralo pero bueno ahora me quedo yo ya veréis haciendo lo mismo la 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 venga asomaros uno uno hola casi colateral madre mía madre mía pues la esquina es buena hay que reconocerlo este este le da si le pillo sí 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 uno y al otro al otro también a la espera no hay que es copy míralo pero bueno tío qué malo un despliegue de troncazador listo un sanguinario bueno algo es algo voy a recargar porque sí porque no sé qué hacer venga vamos a echarlo a ver si mato a alguien porque ni eso se me da bien voy a morir voy a morir un copy corriendo venga vamos venga UAV ni leches cuánto queda 58 61 vamos perdiendo no me he partido eh yo soy compañero soy compañero venga hombre joven macho dónde están aquí viene uno uno otra vez pero vamos no sé cómo llamar a eso un complejo de champiñón el hombre seta el hombre musaraña muere jajaro no sé si hacer lo mismo es que a mí esto no me voy para qué me manda narices tío muere ah quita en medio joder macho vamos a jugar vale vale sí pero bueno ah voy a morir no no lo sabía qué malo soy madre mía bueno vamos setenta oye vamos ganando setenta o sesenta y cinco uf venga quedan cinco quedan cinco quedan cinco venga compañero amigos otra vez venga hombre tío pero qué caña ¿no? ala pues por aquí andará el otro a ver dónde está por aquí gusaneando ala bueno setenta y cinco sesenta y seis yo creo que me ha ido bastante bien he muerto un mogollón como todas mis partidas porque soy de morir mucho porque es gratis no cuesta y este lo he matado y... no sé bueno no está mal ala hasta luego lo he matado lo he matado lo he matado no no